el libro de las mil noches y una noche vol iii versión de mardrus traducido por vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es de dominio público historia de shakalik sexto hermano del barbero se llama shakalik o el tarro hendido oh comendador de los creyentes y a este hermano mío le cortaron los labios y no sólo los labios sino también el sid pero le cortaron los labios y el sid a consecuencia de circunstancias extremadamente asombrosas porque shakalik mi sexto hermano era el más pobre de todos nosotros pues era verdaderamente pobre y no hablo de los cien dracmas de la herencia de nuestro padre porque shakalik que nunca había visto tanto dinero junto se comió los cien dracmas en una noche acompañado de la gentusa más deplorable del barrio izquierdo de bagdad no poseía pues ninguna de las vanidades de este mundo y sólo vivía de las limosnas de la gente que lo admitía en su casa por su divertida conversación y por sus chistosas ocurrencias un día entre los días había salido shakalik en busca de un poco de comida para su cuerpo extenuado por las privaciones y vagando por las calles se encontró ante una magnífica casa a la cual daba acceso un gran pórtico con varios peldaños y en estos peldaños y á la entrada había un número considerable de esclavos sirvientes oficiales y porteros y mi hermano shakalik se aproximó á los que allí estaban y les preguntó de quién era tan maravilloso edificio y le contestaron es propiedad de un hombre que figura entre los hijos de los reyes después se acercó a los porteros que estaban sentados en un banco en el peldaño más alto y les pidió limosna en el nombre de alá y le respondieron pero de dónde sales para ignorar que no tienes más que presentarte á nuestro amo para que te colme en seguida de sus dones entonces mi hermano entró y franqueó el gran pórtico atravesó un patio espacioso y un jardín poblado de árboles hermosísimos y de aves cantoras lo rodeaba una galería calada con pavimento de mármol y unos toldos le daban frescura durante las horas de calor mi hermano siguió andando y entró en la sala principal cubierta de azulejos de colores verde azul y oro con flores y hojas entrelazadas en medio de la sala había una hermosa fuente de mármol con un surtidor de agua fresca que caía con dulce murmullo una maravillosa estera de colores alfombraba la mitad del suelo más alta que la otra mitad y reclinado en unos almohadones de seda con bordados de oro se hallaba muy a gusto un hermoso jake de larga barba blanca y de rostro iluminado por benévola sonrisa mi hermano se acercó y dijo al anciano de hermosa barba se alabaz contigo y el anciano levantándose en seguida contestó y contigo la paz y la misericordia de alah con sus bendiciones que deseas oh tú y mi hermano respondió oh mi señor sólo pedirte una limosna pues estoy extenuado por el hambre y las privaciones y al oir estas palabras exclamó el viejo sheik por alah es posible que estando yo en esta ciudad se vea un ser humano en el estado de miseria en que te hallas cosa es que realmente no puedo tolerar con paciencia y mi hermano levantando las dos manos al cielo dijo alah te otorgue su bendición benditos sean tus generadores y el sheik repuso es de todo punto necesario que te quedes en esta casa para compartir mi comida y gustar la sal en mi mesa y mi hermano dijo gracias te doy oh mi señor y dueño pues no podría estar más tiempo en ayunas como no me muriese de hambre entonces el viejo dio dos palmadas y ordenó á un esclavo que se presentó inmediatamente trae en seguida el jarro y la palangana de plata para que nos lavemos las manos y dijo á mi hermano oh huésped acércate y lávate las manos y al decir esto el sheik se levantó y aunque el esclavo no había vuelto hizo ademán de echarse agua en las manos con un jarro invisible y restregárselas como si tal agua cayese al ver esto no supo qué pensar mi hermano jacalit pero como el viejo insistía para que se acercase á su vez supuso que era una broma y como él también tenía fama de divertido hizo ademán de lavarse las manos lo mismo que el sheik entonces el anciano dijo oh vosotros poned el mantel y traed la comida que este pobre hombre está rabiando de hambre y en seguida acudieron numerosos servidores que empezaron á ir y venir como si pusieran el mantel y lo cubriesen de numerosos platos llenos hasta los bordes y jacalit aunque muy hambriento pensó que los pobres deben respetar los caprichos de los ricos y se guardó mucho de demostrar impaciencia alguna entonces el jeik le dijo oh huésped siéntate á mi lado y apresúrate á hacer honor á mi mesa y mi hermano se sentó á su lado junto al mantel imaginario y el viejo empezó á fingir que tocaba los platos y que se llevaba bocados á la boca y movía las mandíbulas y los labios como si realmente mascase algo y le decía á mi hermano oh huésped mi casa es tu casa y mi mantel es tu mantel no tengas cortedad come lo que quieras sin avergonzarte mira qué pan cuán blanco y bien cocido cómo encuentras este pan chacalit contestó este pan es blanquísimo y verdaderamente delicioso en mi vida he probado otro que se le parezca el anciano dijo ya lo creo la negra que lo amasa es una mujer muy hábil la compré en quinientos dinares de oro pero oh huésped prueba de esta fuente en que ves esa admirable pasta dorada de que beba con manteca cocida al horno cree que la cocinera no ha escatimado ni la carne bien machacada ni el trigo mondado y partido ni el cardamomo ni la pimienta come oh pobre hambriento y dime qué te parecen su sabor y su perfume y mi hermano respondió esta que beba es deliciosa para mi paladar y su perfume me dilata el pecho cuanto á la manera de guisarla he de decirte que ni en los palacios de los reyes se come otra mejor y hablando así chacalit empezó á mover las quijadas á mascar y á tragar como si lo hiciera realmente y el anciano dijo así me gusta oh huésped pero no creo que merezca tantas alabanzas porque entonces qué dirás de ese plato que está á tu izquierda de esos maravillosos pollos asados rellenos de alfónsigos almendras arroz pasas pimienta canela y carne picada de carnero qué te parece el humillo mi hermano exclamó alah alah cuán delicioso es su humillo qué sabrosos están y qué relleno tan admirable y el anciano dijo en verdad eres muy indulgente y muy cortés para mi cocina y con mis propios dedos quiero darte á probar ese plato incomparable y el sheik hizo ademán de preparar un pedazo tomado de un plato que estuviese sobre el mantel y acercándoselo á los labios á chacalit le dijo ten y prueba este bocado oh huésped y dame tu opinión acerca de este plato de berenjenas rellenas que nadan en apetitosa salsa mi hermano hizo como si alargase el cuello abriese la boca y tragara el pedazo y dijo cerrando los ojos de gusto por alah cuán exquisito y cuán en su punto sólo en tu casa he probado tan excelentes berenjenas todo está preparado con el arte de dedos expertos la carne de cordero picada los garbanzos los piñones los granos de cardamomo la nuez moscada el clavo el jengibre la pimienta y las hierbas aromáticas y tan bien hecho está que se distingue el sabor de cada aroma el anciano dijo por eso oh mi huésped espero de tu apetito y de tu excelente educación que te comerás las cuarenta y cuatro berenjenas rellenas que hay en ese plato chacalit contestó fácil ha de serme el hacerlo pues están más sabrosas que el pezón de mi nodriza y acarician mi paladar más deliciosamente que dedos de vírgenes y mi hermano fingió coger cada berenjena una tras otra haciendo como si las comiese y meneando de gusto la cabeza y dando con la lengua grandes chasquidos y al pensar en estos platos se le exasperaba el hambre y se habría contentado con un poco de pan seco de habas ó de maíz pero se guardó de decirlo y el anciano repuso oh huésped tu lenguaje es el de un hombre bien educado que sabe comer en compañía de los reyes y de los grandes come amigo y que te sea sano y de deliciosa digestión y mi hermano dijo creo que ya he comido bastante de estas cosas entonces el viejo volvió a palmotear y dispuso quitad este mantel y poned el de los postres vengan todos los dulces la repostería y las frutas más escogidas y los esclavos empezaron otra vez á ir y venir y á mover las manos y á levantar los brazos por encima de la cabeza y á cambiar un mantel por otro y después á una seña del viejo se retiraron y el anciano dijo á chacalit llegó oh huésped el momento de endulzarnos el paladar empecemos por los pasteles no da gusto ver esa pasta fina ligera dorada y rellena de almendra azúcar y granada esa pasta de catayet sublimes que hay en ese plato por vida mía prueba uno ó dos para convencerte cuán en su punto está el almíbar qué bien salpicado está de canela se comería uno cincuenta sin hartarse pero hay que dejar sitio para la excelente quenafa que hay en esa bandeja de bronce cincelado mira cuán hábil es mi repostero cómo ha sabido trenzar las madejas de pasta apresúrate á comerla antes de que se le vaya el jarabe y se desmigaje es tan delicada y ese majalavié de agua de rosas salpicada con alfónsigos pulverizados y esos tazones llenos de natillas aromatizadas con agua de azah come huésped métele mano sin cortedad así muy bien y el viejo daba ejemplo a mi hermano y se llevaba la mano a la boca con glotonería y fingía que tragaba como si fuese de veras y mi hermano le imitaba admirablemente á pesar de que el hambre le hacía la boca agua y el anciano continuó ahora dulces y frutas y respecto á los dulces oh huésped sólo lucharás con la dificultad de escoger delante de ti tienes dulces secos y otros con almíbar te aconsejo que te dediques á los secos pues yo los prefiero aunque los otros sean también muy gratos mira esa transparente y rutilante confitura seca de albaricoque tendida en anchas hojas y ese otro dulce seco de cidras con azúcar cande perfumado con ámbar y el otro redondo formando bolas sonrosadas de pétalos de rosa y de flores de azahar ese sobre todo me va á costar la vida un día resérvate resérvate que has de probar ese dulce de dátiles rellenos de clavo y almendra es del cairo pues en bagdad no lo saben hacer así por eso he encargado á un amigo de egipto que me mande cien tarros llenos de esta delicia pero no comas tan aprisa pues por más que tu apetito me honre en extremo quiero que me des tu parecer sobre ese dulce de zanahorias con azúcar y nueces perfumado con almizcle y shakalik dijo este dulce es una cosa soñada cómo adora sus delicias mi paladar pero se me figura que tiene demasiado almizcle el anciano replicó oh no oh no yo no pienso que sea excesivo pues no puedo prescindir de ese perfume como tampoco del ámbar y mis cocineros y reposteros lo echan á chorros en todos mis pasteles y dulces el almizcle y el ámbar son los dos sostenes de mi corazón y el viejo prosiguió pero no olvides estas frutas pues supongo que habrás dejado sitio para ellas ahí tienes limones plátanos higos dátiles frescos manzanas membrillos y muchas más también hay nueces y almendras frescas y avellanas come oh huésped que alah es misericordioso pero mi hermano que á fuerza de mascar en balde ya no podía mover las mandíbulas y cuyo estómago estaba cada vez más excitado por el incesante recuerdo de tanta cosa buena dijo oh señor es de confesar que estoy ahito y que ni un bocado me podría entrar por la garganta el anciano replicó que es admirable que te hayas hartado tan pronto pero ahora vamos á beber que aún no hemos bebido entonces el viejo palmoteó y acudieron los esclavos con las mangas levantadas y los ropones cuidadosamente recogidos y fingieron llevárselo todo y poner después en el mantel dos copas y frascos alcarrazas y tarros magníficos y el anciano hizo como si echara vino en las copas y cogió una copa imaginaria y se la presentó á mi hermano que la aceptó con gratitud y después de llevársela á la boca dijo por alah qué vino tan delicioso e hizo ademán de acariciarse placenteramente el estómago y el anciano fingió coger un frasco grande de vino añejo y verterlo delicadamente en la copa que mi hermano se bebió de nuevo y siguieron haciendo lo mismo hasta que mi hermano hizo como si se viera dominado por los vapores del vino y empezó á menear la cabeza y á decir palabras atrevidas y pensaba llegó la hora de que pague este viejo todos los suplicios que me ha hecho pasar y como si estuviera completamente borracho levantó el brazo derecho y descargó tan violento golpe en el cogote del anciano que resonó en toda la sala y alzó de nuevo el brazo y le dio el segundo golpe más recio todavía entonces el anciano exclamó qué haces oh tú el más vil entre los hombres mi hermano shakalik respondió oh dueño mío y corona de mi cabeza soy tu esclavo sumiso aquél á quien has colmado de dones acogiéndole en tu mansión y alimentándole en tu mesa con los manjares más exquisitos como no los probaron ni los reyes soy aquél a quien has endulzado con las confituras compotas y pasteles más ricos acabando por saciar su sed con los vinos más deliciosos pero bebí tanto que he perdido el seso disculpa pues á tu esclavo que levantó la mano contra su bienhechor discúlpame ya que tu alma es más elevada que la mía y perdona mi locura entonces el anciano lejos de encolerizarse se echó á reír á carcajadas y acabó por decir mucho tiempo he estado buscando por todo el mundo entre las personas con más fama de bromistas y divertidas un hombre de tu ingenio de tu carácter y de tu paciencia y nadie ha sabido sacar tanto partido como tú de mis chanzas y juegos hasta ahora has sido el único que ha sabido amoldarse á mi humor y á mis caprichos conllevando la broma y correspondiendo con ingenio á ella de modo que no sólo te perdono este final sino que quiero que me acompañes á la mesa que estará realmente cubierta de los manjares dulces y frutas enumerados y en adelante ya no me separaré jamás de ti y dió orden á sus esclavos para que los sirvieran en seguida sin escatimar nada lo cual se ejecutó puntualmente después que comieron los manjares y se endulzaron con pasteles confituras y frutas el anciano invitó á chacalic á pasar con él al segundo comedor reservado especialmente a las bebidas y al entrar fueron recibidos al son de armoniosos instrumentos y con canciones de las esclavas blancas deliciosas jóvenes más hermosas que lunas y mientras el viejo y mi hermano bebían exquisitos vinos no cesaron las cantoras de entonar admirables melodías y algunas bailaron después como pájaros de alas rápidas y este día de fiesta terminó con besos y goces más positivos que soñados pero el sheik tomó tal afecto á mi hermano que fué su amigo íntimo y su compañero inseparable demostrándole un inmenso cariño y le obsequiaba cada día con mayor regalo y no dejaron de comer beber y vivir deliciosamente durante veinte años más pero tenía que cumplirse lo que había escrito el destino y pasados los veinte años murió el viejo e inmediatamente el gualí mandó embargar todos sus bienes confiscándolos en provecho propio pues el sheik carecía de herederos y mi hermano no era su hijo entonces jacalí obligado a escaparse por la persecución del gualí tuvo que buscar la salvación huyendo de bagdad y resolvió atravesar el desierto para dirigirse a la meca y santificarse pero cierto día la caravana á la cual se había unido fué atacada por los nómadas salteadores de caminos malos musulmanes que no practicaban los preceptos de nuestro profeta sean con él la plegaria y la paz de alah y los viajeros fueron despejados y reducidos á esclavitud y á chacalí le tocó el más feroz de aquellos bandidos beduinos que lo llevó á su tribu y lo hizo su esclavo y todos los días le pegaba una paliza y le hacía sufrir todos los suplicios y le decía debes ser muy rico en tu país y si no me pagas un buen rescate acabarás por morir á mis propias manos y mi hermano llorando exclamaba por alah nada poseo oh jefe de los árabes pues desconozco el camino de la riqueza y ahora soy tu esclavo y estoy en tu poder puedes hacer de mí lo que quieras pero el beduino tenía por esposa á una admirable mujer entre las mujeres de negras cejas y ojos de noche y era ardiente en la copulación por eso cada vez que el beduino se alejaba de la tienda esta criatura del desierto iba á buscar á mi hermano para ofrecerle su cuerpo y que se diferencia de todos nosotros en no ser gran cabalgador no podía satisfacer plenamente á la ardorosa beduina que se insinuaba y ponía en juego todos sus recursos jugando las caderas los pechos y el ombligo pero un día que estaban á punto de besarse se precipitó en la tienda el terrible beduino y los sorprendió en aquella postura y sacó del cinturón un cuchillo tan ancho que de un solo golpe podía rebanar la cabeza de un camello de una á otra yugular y agarró á mi hermano empezó por cortarle los dos labios metiéndoselos en la boca y le dijo miserable cómo te atreviste á seducir á mi esboza y empuñando el cib de mi hermano se lo cortó de un golpe y luego los compañones en seguida arrastrándolo por los pies lo echó sobre un camello lo llevó á lo alto de una montaña lo tiró al suelo y se marchó para seguir su camino como la tal montaña está situada en el camino por donde van los peregrinos algunos de estos peregrinos que eran de bagdad hallaron á y al reconocer al chistosísimo tarro hendido que tanto los había hecho reír vinieron á avisarme después de haberle dado de comer y beber y fui en su busca oh emir de los creyentes me lo eché á cuestas lo traje á bagdad y luego de curarle le he dado con qué mantenerse mientras viva he aquí en pocas palabras oh príncipe de los creyentes la historia de mis seis hermanos que habría podido contarte con más detenimiento pero he preferido no abusar de tu paciencia probando de este modo lo poco charlatán que soy y que además de hermano de mis hermanos podría llamarme su padre y que el mérito de ellos desaparece al presentarme yo apellidado el samet y el califa montasser vilá se echó á reir á carcajadas y me dijo efectivamente oh samet hablas bien poco y nadie podrá acusarte de indiscreción ni de curiosidad ni de malas cualidades pero tengo mis motivos para exigir que inmediatamente salgas de bagdad y te vayas á otra parte y sobre todo date prisa y así me desterró el califa tan injustamente sin explicarme la causa de aquel castigo entonces oh mis señores empecé á viajar por todos los climas y todos los países hasta que supe el fallecimiento de montasser vilá y el reinado de su sucesor el califa el mostacén volví á bagdad en seguida pero me encontré con que todos mis hermanos habían muerto y entonces ese joven que se acaba de marchar tan descortésmente me llamó á su casa para que le afeitase la cabeza y contra todo lo que ha dicho puedo aseguraros oh mis señores que le hice un grandísimo favor y á no ser por mi ayuda probable es que el cadí padre de la joven lo hubiese mandado matar de modo que todo lo que ha dicho es una calumnia y cuanto ha contado sobre mi supuesta curiosidad indiscreción charlatanería y falta de tacto es falso absolutamente oh vosotros cuanto aquí estáis tal es oh rey afortunado prosiguió shaharasat la historia en siete partes que el sastre de la china refirió al rey y después añadió cuando el barbero samet hubo terminado su historia no necesitamos oir más para convencernos de que era realmente el charlatán más extraordinario y el rapista más indiscreto de toda la tierra y quedamos persuadidos de que el joven cojo de bagdad había sido la víctima de su insoportable indiscreción entonces aunque sus historias nos habían hecho pasar un buen rato acordamos castigarle y nos apoderamos de él a pesar de sus chillidos y lo encerramos en un cuarto oscuro lleno de ratas y los demás seguimos comiendo bebiendo y disfrutando hasta que llegó la hora de la plegaria y entonces nos retiramos y yo fui en busca de mi esposa pero al llegar a mi casa encontré a mi mujer de mal humor y me dijo te parece bien dejarme sola mientras andas de diversión con tus amigos si no me sacas en seguida a paseo me presentaré al walí para entablar la demanda del divorcio y como yo soy enemigo de disturbios conyugales quise que hubiera paz y a pesar del cansancio salí a paseo con mi mujer y anduvimos recorriendo calles y jardines hasta la puesta del sol y cuando regresamos a casa encontramos por casualidad a ese jorobeta que se hallaba a tu servicio oh rey poderoso y magnánimo y el jorobado estaba borracho completamente diciendo chistes a cuantos le rodeaban y recitó estos versos no sé si elegir la copa transparente y coloreada o el vino sutil y purpurino porque la copa es como el vino sutil y purpurino y el vino es como la copa coloreada y transparente y se interrumpía para embromar a los transeúntes o para danzar golpeando la pandereta y yo y mi mujer supusimos que sería para nosotros un agradable comensal y le convidamos a comer con nosotros y juntos comimos y mi esposa se quedó con nosotros pues no creía que la presencia de un jorobado fuese como la de un hombre regular pues de no pensarlo así no habría comido delante de un extraño entonces fué cuando á mi esposa se le ocurrió bromear con el jorobeta y meterle en la boca la comida que lo ahogó y en seguida oh rey poderoso cogimos el cadáver del jorobeta y lo dejamos en la casa del médico judío que está presente y á su vez el médico judío lo dejó en la casa del intendente que hizo responsable al corredor copto y tal es oh rey generoso la más extraordinaria de las historias que te hayan referido y esta historia del barbero y sus hermanos es con seguridad más sorprendente que la del jorobado cuando el sastre hubo acabado de hablar el rey de la china dijo he de confesar que es muy interesante esa historia y acaso más sugestiva que la del pobre jorobeta pero donde está ese asombroso barbero quiero verle y oírle antes de adoptar mi decisión respecto a vosotros cuatro después enterraremos a nuestro jorobeta y le erigiremos un buen sepulcro por lo mucho que me divirtió en vida y aún después de muerto pues me ha dado ocasión de oír la historia del joven cojo la del barbero con sus seis hermanos y las otras tres historias y dicho esto el rey mandó á sus chambelanes que se fuesen con el sastre á buscar al barbero y una hora después el sastre y los chambelanes que habían ido a sacar al barbero del cuarto oscuro lo trajeron al palacio y se lo presentaron al rey y el rey examinó al barbero y vio que era un anciano jake lo menos de noventa años de cara muy negra barbas muy blancas lo mismo que las cejas orejas colgantes y agujereadas narices de pasmosa longitud y aspecto lleno de presunción y altanería al verlo el rey de la china se echó á reir ruidosamente y le dijo oh silencioso me han dicho que sabes contar historias admirables y llenas de maravillas quisiera oirte algunas de las que sabes referir tan bien el barbero contestó oh rey del tiempo no te han engañado al ponderarte mis cualidades pero en primer lugar desearía saber lo que hacen aquí reunidos ese corredor nazareno ese judío ese musulmán y ese jorobeta muerto tumbado en el suelo de dónde procede esta extraña reunión y el rey de la china se rió mucho y replicó y por qué me interrogas respecto á la gente que te es desconocida el barbero dijo pregunto solamente para demostrar á mi rey que no soy un charlatán indiscreto que no me ocupo nunca en lo que no me importa y que soy inocente de las calumnias que me dirigen como la de llamarme hablador y lo demás sabe por tanto que soy digno de ostentar el sobrenombre de silencioso pues el poeta dijo cuando tus ojos vean a una persona con un sobrenombre sabe que como indagues bien siempre acabará por surgir el sentido del sobrenombre entonces dijo al rey mucho me agrada este barbero voy á contarle la historia del jorobado y luego las relatadas por el nazareno el judío el intendente y el sastre y el rey refirió al barbero todas las historias sin omitir una particularidad pero no es necesario repetirlas cuando el barbero hubo oído las historias y supo la causa de la muerte del jorobado empezó á menear gravemente la cabeza y exclamó por alah cosa extraordinaria es esa y me sorprende grandemente á ver levantad el velo que cubre el cadáver que yo le vea y cuando se descubrió el barbero se sentó en el suelo puso la cabeza del jorobado en sus rodillas y le miró atentamente á la cara y de pronto soltó tal carcajada que la fuerza de la risa le hizo caer de trasero y exclamó en verdad toda muerte tiene una causa entre las causas y la causa de la muerte de este jorobado es la cosa más sorprendente de las cosas sorprendentes porque merece ser escrita con hermosas letras de oro en los registros del reino para enseñanza de los hombres futuros y el rey pasmado al oír las palabras del barbero le dijo oh barbero oh silencioso explícanos el sentido de tus palabras y el barbero replicó oh rey te juro por tu gracia y tus beneficios que tu barbero tiene el alma en el cuerpo y lo vas á ver y enseguida sacó de su cinturón un frasquito con un ungüento empapó con él el pescuezo del jorobado y le vendó el cuello con un paño de lana después aguardó que transcurriese una hora sacó entonces del mismo cinturón unas largas tenazas de hierro las introdujo en el garguero del jorobado manipuló en varios sentidos y las sacó al fin llevando en ellas el pedazo de pescado y la espina causa de lo ocurrido al jorobeta y éste estornudó estrepitosamente abrió los ojos volvió en sí se palpó la cara con las manos dió un brinco se puso de pie y exclamó la hilah y le alah y mohammed es el enviado de alah sean con él la plegaria y la salvación de alah y todos los circunstantes quedaron estupefactos y llenos de admiración hacia el barbero y después al reponerse de su emoción el rey y todos los presentes empezaron á reir á carcajadas al ver la cara del jorobeta y el rey dijo por alah qué aventura tan prodigiosa en mi vida he visto nada más sorprendente y extraordinario y añadió oh vosotros aquí presentes ha visto alguno que así se muera un hombre para resucitar después si gracias a alah no hubiese estado aquí este barbero nuestro jake samet el día de hoy habría sido el último de la vida del jorobado y sólo por la ciencia y el mérito de este barbero admirable y lleno de capacidad hemos podido salvar su vida y todos los presentes dijeron verdad es oh rey pues esta aventura es el prodigio de los prodigios y el milagro de los milagros entonces el rey de la china lleno de júbilo mandó que inmediatamente se escribieran con letras de oro la historia del jorobado y la del barbero y que se conservasen en los archivos del reino y así se ejecutó puntualmente enseguida regaló un magnífico traje de honor a cada uno de los acusados al médico judío al corredor nazareno al intendente y al sastre y los agregó al servicio de su persona y del palacio y les mandó hacer las paces con el jorobeta y a éste le hizo maravillosos regalos le colmó de riquezas le nombró para altos cargos y lo eligió como compañero de mesa y bebida pero aún tuvo más extraordinarias atenciones con el barbero le hizo vestir un suntuoso traje de honor mandó que le construyesen un astrolabio todo de oro otros instrumentos de oro tijeras y navajas con perlas y pedrería le nombró barbero y peluquero de su persona y del reino y también le tomó por compañero íntimo y siguieron viviendo la vida más próspera y más dichosa hasta que puso término a su felicidad la arrebatadora de todo goce la dislocadora de toda intimidad la separadora de los amigos la sepultadora la invencible la inevitable y schahrazad dijo al rey shariar sultán de las islas de la india y de la china no creas que esta historia sea más admirable que la de la hermosa dulce amiga y el sultán yariar preguntó qué dulce amiga entonces schahrazad dijo el libro de las mil noches y una noche volumen 3 versión de mardrus traducido por vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza historia de dulce amiga he llegado a saber que el trono de baserrá fue ocupado por un sultán tributario de su soberano el califa harún al-rashid que se llamaba el rey mohammad ben soleimán el seini amparaba a los pobres y a los necesitados se compadecía de sus súbditos desgraciados y repartía su fortuna entre los que creían en nuestro profeta mohammed con él sean la plegaria y la paz de alá era pues verdaderamente digno de este elogio del poeta transformó en su pluma la punta de la lanza el corazón de los enemigos en una hoja donde escribir y en tinta su sangre tenía dos visires llamados respectivamente el mohin ben saoui y el faldil ben caakan pero hay que saber que el faldil era el hombre más generoso de su tiempo dotado de buen carácter admirables costumbres y excelentes cualidades que le granjearon el cariño de todos los corazones y la estimación de los hombres prudentes y sabios quienes le consultaban y pedían su parecer en los asuntos más difíciles y todos los habitantes del reino sin ninguna excepción le deseaban larga vida y muchas prosperidades porque hacía todo el bien posible y odiaba la injusticia en cuanto al otro visir llamado el mohin era muy diferente tenía horror al bien y cultivaba el mal hasta tal punto que un poeta dijo le vi y en seguida me dispuse a huir ante la mansilla de su aproximación y me levanté la orla del ropón para evitar su torpe contacto y confié mi salvación á la ligereza de mi corcel para que me llevase lejos de aquel elemento tan impuro de modo que a cada uno de estos dos visires tan distintos entre sí se les puede aplicar cada uno de estos versos de otro poeta pero aléjate del hombre de alma noble hijo de noble pues siempre observarás que el hombre noble ha nacido noble y de padre noble pero aléjate del contacto del hombre vil de alma vil de extracción vil porque siempre verás que el hombre vil ha nacido de padre vil la gente sentía pues tanto odio y repulsión hacia el visir el mohín como amor le inspiraba el visir el faldín así es que el mohín tenía una gran enemistad hacia su compañero y no desperdiciaba ninguna ocasión de perjudicarle ante el sultán un día entre los días mohamad ben soleimán el seini estaba sentado en el trono de su reino en la sala de justicia rodeado de todos los emires y de todos los notables y grandes de su corte y ese día había llegado al mercado un lote de esclavas de todos los países el rey se dirigió á su visir el faldín y le dijo quiero que me busques una esclava que no tenga igual en el mundo que además de su perfección y su belleza tenga una admirable dulzura de carácter al oír estas palabras del rey dirigidas á su visir el faldín fadledín el visir el mohín lleno de envidia porque el rey depositaba toda su confianza en su rival quiso desalentar al soberano y exclamó pero si se pudiese encontrar a esa mujer habría que pagarla lo menos en diez mil dinares de oro entonces el rey más obstinado por tal dificultad llamó inmediatamente á su tesorero y le dijo toma enseguida diez mil dinares de oro y llévalos á casa de mi visir el faldín y el tesorero se apresuró a ejecutar la orden el visir se dirigió enseguida al soco de los esclavos pero nada encontró que ni de cerca ni de lejos se ajustase a las condiciones requeridas para la compra reunió entonces a todos los corredores que se ocupaban de la compra y de la venta de esclavas blancas y negras y le encargó que buscasen una esclava como la quería el rey y les dijo cuando una esclava alcance el precio de mil dinares de oro avisadme enseguida y ya veré si conviene y desde entonces no pasaba día sin que dos o tres corredores propusiesen una linda esclava al visir que siempre despedía al corredor y a la esclava sin ultimar la compra y vio durante un mes más de mil muchachas a cual más hermosa y capaces de infundir virilidad a mil viejos impotentes pero no podía decidirse por ninguna de ellas un día entre los días iba a montar a caballo para visitar al rey y rogarle que aguardara algún tiempo cuando se le acercó un corredor a quien conocía y que teniéndole el estribo lo saludó respetuosamente y recitó en honor suyo estas dos estancias oh tú que das mayor realce a la gloria del reinado y restauras el añoso edificio de los antepasados oh tú siempre victorioso gran visir das nueva vida a los míseros y a los moribundos con tu generosidad y tus beneficios y todas tus acciones son siempre gratas al recompensador y las ponemos sobre nuestra frente y recitados los versos dijo el corredor al visir oh noble el faldil te anuncio que ha parecido la esclava que tuviste la bondad de encargarme que buscara y está á tu disposición y el visir dijo tráela para que yo la vea y regresó a su palacio a donde una hora después llegaba el corredor con la esclava únicamente diré para describirla que era de una esbeltez deliciosa de pechos rectos y gloriosos párpados oscuros ojos de noche mejillas redondas fina barbilla adornada con un hoyuelo caderas poderosas y sólidas cintura de abeja y nalgas soberanas iba vestida de telas raras y escogidas pero olvidaba decirte oh rey que su boca era una flor su saliva jarabe sus labios no es moscada y su cuerpo fino y flexible como una tierna rama de sauce su voz canto de la brisa era más agradable que el céfiro que se perfuma al pasar entre las flores de los jardines y era digna de estos versos del poeta su piel es más suave que la seda su voz canta como el agua con las ondulaciones del agua y como ella también reposada y pura y sus ojos alá dijo sed y fueron hechos son la obra de un dios y su mirada turba a los humanos más que el vino y su fermento pensando en ella en las horas nocturnas mi alma se turba y mi cuerpo arde y al pensar en su crencha negra como la noche y en su frente de aurora iluminadora de la mañana me siento morir y a causa de sus gracias y de su dulzura la llamaron desde la pubertad dulce amiga por eso cuando la vio el visir quedó completamente maravillado y preguntó al corredor qué precio tiene esta esclava y el otro contestó su amo pide diez mil dinares y en eso hemos quedado porque me parece justo pero él jura que pierde al venderla en ese precio por una porción de cosas que yo quisiera que hoyeses de sus mismos labios entonces el visir dijo pues que venga en seguida el corredor salió en busca del amo de la esclava y lo llevó ante el visir y el visir vio que el amo de la maravillosa joven era un persa viejísimo aniquilado por la edad que lo había reducido a huesos y pellejo como dice el poeta el tiempo y el destino me envejecieron mi cabeza tiembla y mi cuerpo se viene abajo quién es capaz de resistir a la fuerza y la violencia del tiempo hace muchos años me tenía derecho y erguido y andaba hacia el sol ahora caído de aquella altura mi compañía es la enfermedad y la inmovilidad mi amada y el amo de la esclava deseó la paz al visir y el visir le dijo estás conforme en venderme esta esclava en diez mil dinares has de saber que no es para mí sino para el rey el anciano contestó siendo para el rey prefiero ofrecérsela como un presente sin aceptar precio alguno pero oh visir magnánimo ya que me interrogas mi deber es contestarte sabe que esos diez mil dinares apenas me indemnizan del importe de los pollos con que la alimenté desde su infancia de los magníficos vestidos con que siempre la adorné y de los gastos que he hecho para instruirla porque ha tenido varios maestros y aprendió a escribir con muy buena letra conoce también las reglas de la lengua árabe y de la lengua persa la gramática y la sintaxis los comentarios del libro las reglas de derecho divino y sus orígenes la jurisprudencia la moral la filosofía la medicina la geometría y el catastro pero sobresale especialmente en el arte de versificar en tañer los más variados instrumentos en el canto y en el baile y por último ha leído todos los libros de los poetas e historiadores y todo ello ha contribuido a hacer más admirables su ingenio y su carácter por eso la he llamado dulce amiga el visir dijo verdaderamente tienes razón pero sólo puedo dar diez mil dinares además los haré pesar y comprobar inmediatamente y en efecto el visir el visir mandó pesar inmediatamente los diez mil dinares de oro en presencia del anciano persa que los tomó pero antes de marcharse el viejo mercader de esclavos se acercó al visir y le dijo quisiera oh mi señor que me permitieses un consejo y el visir repuso di lo que quieras y prosiguió el anciano aconsejo a mi señor el visir que nos lleve inmediatamente al palacio del rey mohammad ben soleimán el zeini a mi esclava dulce amiga porque mi esclava ha llegado hoy de viaje y el cambio de clima y de aguas la ha fatigado mucho por eso lo mejor para ti y para ella es que la conserves en tu casa diez días y así reposará y ganará en hermosura y tomará un baño en el jamán y se cambiará de vestidos y entonces la podrás presentar al rey y con esto tu gestión parecerá más honrosa y meritoria a los ojos de nuestro sultán y el visir comprendió que el viejo persa era buen consejero y le hizo caso y retuvo en su palacio a dulce amiga mandando que preparasen un aposento reservado para que descansase pero el visir el faldín tenía un hijo de admirable hermosura como la luna cuando sale su cara era de una blancura maravillosa sus mejillas son rosadas y en una de ellas tenía un lunar con una gota de ámbar gris según dice el poeta las rosas de sus mejillas más deliciosas que los dátiles rojos en sus racimos si su cuerpo es tierno y dulce su corazón es duro e inexorable ¿por qué no poseerá su corazón algunas de las cualidades de su cuerpo? porque si su cuerpo tan tierno y tan dulce influyera algo en su corazón no sería tan injusto ni tan duro para mi amor y tú amigo que me reconvienes por el amor que me domina cree que tengo disculpa pues no soy ya dueño de mí y mi cuerpo y todas mis fuerzas se encuentran bajo el poder de esa pasión dominadora y sabe que el único culpable no es él ni soy yo sino mi corazón y no me verías languidecer si mi joven tirano fuese más compasivo pero el hijo del visir que se llamaba alí nur nada sabía de la compra de la esclava y además el visir había empezado por encargar a dulce amiga que no olvidase los consejos que tenía que darle y le dijo sabe oh hija mía que te he comprado por cuenta de nuestro amo el rey para que seas la preferida entre sus favoritas de modo que debes tener mucho cuidado en evitar todas las ocasiones de comprometerte y comprometerme así es que he de advertirte que tengo un hijo algo mala cabeza pero guapo mozo no hay en este barrio ninguna doncella que no se haya entregado a él y de cuya flor no haya gozado por tanto evita su encuentro que no oiga tu voz ni vea tu rostro pues de otra suerte te perderías sin remedio y dulce amiga dijo escucho y obedezco y el visir tranquilizado sobre este punto se alejó para seguir su camino pero por voluntad escrita de alá las cosas llevaron un rumbo muy diferente historia de dulce amiga primera parte sección número 6 de el libro de las mil noches y una noche volumen 3 versión de Mardrus traducida por Vicente Blasco Ibáñez esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza historia de dulce amiga segunda parte porque algunos días después dulce amiga fue al jamán del palacio del visir y las esclavas emplearon toda su habilidad en darle un baño que fuera el mejor de su vida después de haberle lavado los miembros y el cabello le dieron masaje y la depilaron esmeradamente frotaron con almiscle su cabellera le tinieron con la leña las uñas de los pies y de las manos le alargaron con col las cejas y las pestañas y quemaron junto a ella pebeteros de incienso macho y ámbar gris perfumándole de este modo toda la piel después la envolvieron con una sábana embalsamada con azahar y rosas le sujetaron la cabellera con un paño caliente y la sacaron del jamán para llevarla al aposento donde la aguardaba la mujer del visir madre del hermoso alí Nur dulce amiga al ver a la mujer del visir corrió a su encuentro y le besó la mano y la esposa del visir la besó en las dos mejillas y le dijo oh dulce amiga ojalá te dé ese baño todo el bienestar y todas las delicias oh dulce amiga cuán hermosa estás cuán limpia y perfumada iluminas nuestro palacio que no necesita más luz que la tuya y dulce amiga muy emocionada se llevó la mano al corazón a los labios y a la frente e inclinando la cabeza respondió gracias oh madre y señora proporciónete alá todos los goces de la tierra y del paraíso en verdad ha sido delicioso este baño y solo me ha dolido una cosa no compartirlo contigo entonces la madre de alí nur mandó que llevasen a dulce amiga sorbetes y pastas y se dispuso a marchar al jamán para tomar su baño pero no quiso dejar sola a dulce amiga por temor y por prudencia llamó pues a dos esclavas jóvenes y les mandó que guardasen la puerta del aposento de dulce amiga diciéndoles no dejéis entrar a nadie bajo ningún pretexto porque dulce amiga está desnuda y podría enfriarse y las dos esclavas contestaron respetuosamente escuchamos y obedecemos y entonces la madre de alí nur rodeada de sus doncellas se fue al jamán después de haber besado otra vez a dulce amiga que le deseó un baño delicioso pero en aquel momento entraba en la casa el joven alí nur buscó a su madre para besarle la mano como todos los días y como no la encontrara en su habitación la fue buscando por todas las demás hasta que llegó frente a la puerta de aquella en que estaba encerrada dulce amiga y vio a las dos esclavas que guardaban la puerta y las dos esclavas le sonrieron porque era muy gentil y le adoraban en secreto pero asombrado al ver aquella puerta tan bien guardada les dijo está ahí mi madre y las esclavas intentando rechazarle le contestaron oh no amo alí nur no está ahí nuestra ama no está ahí ha ido al jamán que está en el jamán amo alí nur y alí les dijo pues entonces qué hacéis aquí corderas apartaos para que pueda descansar y ellas replicaron no entres oh alí nur no entres ahí ahí sólo está nuestra ama joven dulce amiga alí nur exclamó qué dulce amiga y ellas contestaron la hermosa dulce amiga que tu padre y amo nuestro el visir fadleddin ha comprado en diez mil dinares para el sultán acaba de salir del jamán y está desnuda sin más ropa que la sábana del baño no entres oh alí nur no entres podría enfriarse y nuestra ama nos pegaría no entres oh alí nur entretanto dulce amiga oía estas palabras desde su habitación y pensaba por alá cómo será ese joven alí nur cuyas hazañas me ha enumerado su padre el visir cómo será ese mancebo que no ha dejado en el barrio doncella intacta ni mujer sin ataque por alá que desearía verle y no pudiendo aguantarse se puso de pie y perfumada aún con todos los aromas del jamán llena de frescura con los poros abiertos a la vida se acercó a la puerta la entreabrió poco a poco y se puso a mirar y vio a alí nur y le pareció como la luna llena y sólo con mirarle le sacudió la emoción y se estremeció toda su carne y al mismo tiempo alí nur había tenido ocasión de mirar por la puerta entreabierta apreciando toda la hermosura de dulce amiga que arrebatado por el deseo dio tal grito y sacudió tan fuertemente a las dos esclavas que llorando huyeron de entre sus manos refugiándose en la habitación contigua y desde allí se pusieron a mirar pues alí nur no se había tomado el trabajo de cerrar la puerta después de haber llegado junto a dulce amiga y así vieron todo lo que ocurrió y efectivamente alí nur avanzó hacia donde estaba dulce amiga que aturdida se había dejado caer en el diván y le aguardaba desnuda toda temblorosa y con los ojos muy abiertos y alí nur llevándose la mano al corazón se inclinó ante dulce amiga y le dijo oh dulce amiga eres tú la que ha comprado mi padre en diez mil dinares de oro te pesaron acaso en el otro platillo para contrastar bien tu verdadero valor oh dulce amiga eres más hermosa que el oro fundido tu cabellera más abundante que la de una leona del desierto y tus pechos más frescos y más suaves que el musgo de los arroyos ella contestó alí nur ante mis ojos asombrados apareces más poderoso que el león del desierto ante mi carne que te desea más fuerte que el leopardo y ante mis labios que palidecen más rasgador que el duro acero alí nur mi sultán y ebrio alí nur se precipitó sobre dulce amiga y las dos esclavas se asombraban al ver todo esto desde fuera pues aquello era para ellas muy extraño y no lo comprendían porque alí nur después de cambiar ruidosos besos con dulce amiga se apoderó de sus piernas y penetró en la casa de la misericordia y dulce amiga le rodeó con sus brazos y durante algún tiempo sólo hubo besos contorsiones y elocuencias sin palabras entonces las dos siervas quedaron sobrecogidas de terror y gritando huyeron espantadas yendo a refugiarse en el jamán cuando precisamente salía del baño la madre de alí nur humedecida por el sudor que le corría por el cuerpo y les dijo á las esclavas qué os pasa para chillar y correr de este modo hijas mías y ellas clamaban oh señora oh señora y ella insistió pero qué ocurre desdichadas y ellas llorando dijeron oh señora he aquí que nuestro joven amo alí nur ha empezado á darnos golpes y nos ha echado y luego le vimos entrar en la habitación de nuestra ama dulce amiga y él gustó su lengua y ella también y no sabemos qué le haría después porque ella suspiraba mucho y él también suspiraba encima de ella y estamos aterradas por todo eso entonces la esposa del visir aunque iba calzada con los altos suecos de madera que se usan para el baño echó a correr a pesar de su avanzada edad seguida por todas sus doncellas y llegó á la habitación de dulce amiga precisamente cuando alí nur habiendo oído los gritos de las esclavas había huido más que de prisa una vez terminada la cosa y la mujer del visir pálida de emoción se acercó a dulce amiga y le dijo qué es lo que ha ocurrido y dulce amiga repitió las palabras que alí nur le había enseñado oh mi señora mientras estaba descansando del baño echada en el diván entró un joven a quien nunca había visto y era muy hermoso oh señora y hasta se te parecía en los ojos y en las cejas y me dijo eres tú dulce amiga la que ha comprado mi padre en diez mil dinares y yo le contesté sí soy dulce amiga comprada por el visir en diez mil dinares pero estoy destinada al sultán mohammad ben soleimán el zayni y el joven riéndose replicó no lo creas oh dulce amiga acaso haya tenido mi padre esa intención pero ha cambiado de parecer y te ha destinado toda para mí entonces oh mi señora afuerde esclava sumisa desde mi nacimiento hube de obedecer además creo haber hecho bien pues prefiero ser esclava de tu hijo alí nur oh mi señora que convertirme en esposa del mismo califa que reina en bagdad la madre de alí nur contestó ah hija mía qué desdicha para todos nosotros mi hijo alí nur es un gran malvado y te engañó pero dime hija mía qué ha hecho contigo dulce amiga respondió me rendí á su voluntad y él se apoderó de mí y nos enlazamos y la mujer del visir dijo pero te ha poseído por completo y replicó dulce amiga ciertamente y hasta tres veces oh madre mía al oír esto la madre de alí nur dijo oh hija mía cómo te han destrozado y empezó á llorar y á abofetearse y todas sus esclavas lloraban lo mismo y clamaban qué calamidad qué calamidad porque en el fondo lo que aterraba a la madre de alí nur y á las doncellas de la madre de alí nur era el temor que les inspiraba el padre de alí nur en efecto el visir aunque bueno y generoso no podía tolerar aquella usurpación sobre todo tratándose de cosa del rey pudiendo ponerse en tela de juicio el honor y el comportamiento del visir y en el arrebato de su ira era capaz de matar á su hijo alí nur al cual lloraban todas aquellas mujeres considerándole perdido para su amor y su afecto y entonces entró el visir fadleddín y vio á todas las mujeres llorando llenas de desolación y preguntó pero qué os ocurre hijas mías y la madre de alí nur se secó los ojos y dijo oh esposo mío empieza por jurarme por la vida de nuestro profeta sean con él la plegaria y la paz de alá que has de conformarte de todo punto con lo que te diga si no moriré antes que hablar juró el visir y su mujer le contó el supuesto engaño de alí nur y la irremediable pérdida de la virginidad de dulce amiga alí nur había hecho pasar muy malos ratos á sus padres pero fadleddín al enterarse de su reciente fechoría quedó aterrado se desgarró las vestiduras se dio de puñetazos en la cara se mordió las manos se mesó las barbas y tiró por los aires el turbante entonces su esposa trató de consolarle y le dijo no te aflijas de ese modo pues los diez mil dinares te los restituiré por completo sacándolos de mi peculio y vendiendo parte de mis pedrerías pero el visir fadleddín exclamó que piensas oh mi señora se te figura que lamento la pérdida de ese dinero que para nada necesito lo que me aflige es la mancha que ha caído en mi honor y la probable pérdida de la vida y su esposa dijo en realidad nada se ha perdido pues el rey ignora hasta la existencia de dulce amiga y con mayor razón la pérdida de su virginidad con los diez mil dinares que te daré podrás comprar otra esclava y nosotros nos quedaremos con dulce amiga que adora a nuestro hijo y es un verdadero tesoro el haberla encontrado porque es de todo punto perfecta el visir replicó oh madre de alí nur te olvidas del enemigo que queda detrás de nosotros del segundo visir llamado el mojín ben zawí que acabará por enterarse de todo alguna vez aquel día avanzará entre las manos del rey y le dirá al llegar á este momento de su narración vió schahrazad que iba á nacer el día é interrumpió discretamente su relato pero cuando llegó la tregésimo tercer noche schahrazad prosiguió fin de la sección número 6